¿Cómo puedo aliviar mi corazón que hoy se siente mal? ¿Cómo puedo aliviar para no llorar si mi ilusión se vino a derrumbar? Yo pensaba que estaba bien, que tu cariño todo era normal Yo quebré sentí la fatalidad, yo no quise mirar la realidad Dile que estoy muriendo mi amor, dile que lo que quiero es vivir Que si un día mi amor lo recuerde bien, que se toque ella su corazón Dile que yo necesito todas sus caricias y fundirme en ella Que sin tu corazón yo no respiro Dile que me duele tanto Que no podré vivir, no puedo estar así Que en mi vida nada más se siento Pero sabes que mejor déjalo así ¿Cómo puedo aliviar? Mi corazón que hoy se siente mal ¿Cómo puedo aliviar para no llorar si mi ilusión se vino a derrumbar? Yo pensaba que estaba bien, que tu cariño todo era normal Yo quebré sentí la fatalidad, yo no quise mirar la realidad Dile que estoy muriendo mi amor, dile que lo que quiero es vivir Que si un día mi amor lo recuerde bien, que se toque ella su corazón Dile que yo necesito Todas sus caricias y fundirme en ella Que sin su corazón yo no respiro Dile que me duele tanto Que no podré vivir, no puedo estar así Que en mi vida nada más se siento Pero sabes que mejor déjalo así Que en mi vida nada más se siento